Estamos viendo un Ford Fiesta 1400 TDCi modelo ambiente con 70 caballos de potencia. Equivale a la motorización HDI de Peugeot Citroën. Viene con unos consumos mínimos. Bien, un coche de cinco puertas, muy bien equipado. Viene con ABS, Airbus, aire acondicionado. Tiene también el Bluetooth en el equipo de sonido. El Evaluna es eléctrico, cierre centralizado y viene con 90.000 kilómetros. Un coche que quedará encantado por su consumo. Amplio y confortable.